¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué dan cenizas de este fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locales Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué mi amor? Olvidemos que somos seis, libremos el estrés O metamos un milito, tu tranquica y un grito Y recordemos el pasado, lo hagamos complicado Y disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos seis, libremos el estrés O metamos un milito, tu tranquica y un grito Y recordemos el pasado, lo hagamos complicado Disfrutando no es pecado Me gusta más si se te quita un programa Que nuestra piel sea la única que ama Aunque todo en dudas decir te ama o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la capa O metamos un milito, tu tranquica y un grito Y recordemos que somos seis, libremos el estrés O metamos un milito, tu tranquica y un grito O metamos un milito, tu tranquica y un grito Y recordemos el pasado, lo hagamos complicado Y disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos seis, o metamos un milito, tu tranquica y un grito O metamos un milito, tu tranquica y un grito Y recordemos el pasado, lo hagamos complicado Y disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos seis ¡Suscríbete al canal!